Este domingo un autobús que viajaba de Polonaruba, en el noreste de Sri Lanka, hacia Kazankuti, en el este del país, descarriló y cayó en un río. Según informaron las autoridades policiales, al menos 10 pasajeros murieron y más de 30 resultaron heridos. El vehículo se estrelló contra el punte Cotalia que cruza el río Mahaweli en Manaputilla antes de caer al agua. Los heridos fueron trasladados al hospital de Polonaruba. Un poravoz de la policía comentó que el informe inicial apunta a que una maniobra imprudente del conductor habría causado el accidente.